Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Alguna cara...? Uy, qué papelón, pará. Disculpenme, me olvidé de... No, no, este no es, te lo dejo por acá, Daniel, discúlpame. Debe ser este otro. No, 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 no me lo vas a poder creer, pero es el especial, es este, y tiene buena señal acá, sí, hola, hola. Buenas noches, señor Echaleco, su misión, si es que decide aceptarla, es averiguar qué características del entrenamiento del corredor de élite podemos trasladar al entrenamiento del corredor amateur. La lista de aspectos no debe ser muy extensa, ya que dispone usted de solo 15 minutos antes de que Daniel Arcucci lo saque a patadas del escenario. No, Daniel no es capaz de hacer ese tipo de cosas. Sí, Daniel es perfectamente capaz de hacer eso. Insisto, dispone usted de... Perdón, disponía usted de 15 minutos. Sí, ya no es lo mismo. Las zapatillas todavía sirven, pero la cinta en pantalla se autodestirirá en 5 segundos. Uh, fue rapidito. Bueno, pará, menos de... Bancame, Daniel. Menos de 10 minutos, 13 minutos. Elite, Elite, ¿a quién podemos tomar de referencia? Ah, ya sé, ya sé. Bancame, yo tenía... No, Cortines lo borré. Malgor lo borré también. No, pará. ¿La Aurora, la Aurora, usted está por ahí, agente de la Aurora? Por supuesto. ¿Tiene a mano los archivos de la misión esa en Kenia? Siempre listo, sí, sí, perfecto. Me los acerca, por favor, si es tan amable, me da una manito. ¿Cómo no? Gracias, eh. Ah, qué bueno, sí, clasificado. Sí, sí, está todo. Esto es informático. Así de rápido trabajo. Yo calculo que lo podemos tener por acá. ¿Cómo no? Nos ponemos cómodos. Mire, me asignaron una misión. Cuénteme, por favor. Debe ser este, el maldito doctor Cooper, porque me dio un poco más de 12 minutos. Opa. La idea es, mire, yo le planteo, tenemos que tomar lo que podamos, cinco ítems fundamentales de los saldretas de Elite y hacer una bajada para los amateurs. Bueno, perfecto. Empecemos a revolver el material entonces. Te tiene, sí, ahí los archivos clasificados. Perfecto, vamos a sacar entonces. Nos mata el tiempo, la Aurora. A ver, no, no, sí, sí, no sobra el tiempo, tranquilo. 12 minutos 31, tranquilo. Te voy a tirar un dato curioso, porque a mí el tema del tiempo no me asusta. Acá tenemos, mirá, bueno. Me asustás vos ahora, a la Aurora. Tenis Jimeto, 2 horas, 2 minutos 57 segundos, Maratón, Berlín 2014. Impensado para mí. Wilson Kipsang, para mí también. 2 horas, 3 minutos 23 segundos, Berlín 2013. Sí. Jeffrey Mutai, 2 horas, 4 minutos 15 segundos, Berlín 2012. Impresionante. Parece fácil la carrera de Berlín, ¿no? Sí, qué sé. Bueno, ¿te dice algo eso, esos nombres? Es que aguantan mucho estos tipos. Sí, sí, bueno, son los mejores atletas del mundo en Maratón. ¿Sabés quién los entrena? Ni idea, pero me imagino que usted me lo va a decir. Te lo voy a decir. Kimeto, Kipsang, Mutai. Se entrenan ellos mismos. No, no puede ser. Sí, 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 no tienen entrenador. Pero sabemos qué hacen, le podemos robar algo. 5 años estuve en Kenia, está un poco desorganizada la cosa. Pero nadie fue a meter un poquito de orden ahí. O estos muchachos salen y hacen lo que quieren. No, no, hay alguien que influyó, que viene, bueno, de todo el conocimiento del entrenamiento europeo. Bien, tenemos uno, vamos todavía. Sí, sí, Renato Cánova es el dato que tengo acá en agenda. Imagina un Tano que se adivobió el desorden allá y dijo, está la mía. Sí, bueno, hace 15 años que está ahí trabajando en Kenia. Y bueno, parece que fue con un esquema bastante clásico, una metodología de entrenamiento bastante clásica, poniendo foco en las bases del entrenamiento, que son básicamente el volumen y la intensidad. Ajá. Vamos a tirar el pizarrón, ahí está, volumen y intensidad. Me voy ubicando, me voy ubicando. Bueno, bueno, vamos a poner algunas cosas sobre la mesa. Usted me está... Ahí lo tenemos al señor Cánova, no salió muy favorecido en la foto, pero bueno, es él, está con los queñatas de fondo. Si no me equivoco, usted lo que me está planteando es que estos muchachos entrenan. Primero una gran etapa en la que hacen foco en el volumen, suman kilómetros. Entrenan de la misma forma que cuando nosotros entrenamos para nuestras misiones. Allá en Fort Apache. Exacto. En el campo de entrenamiento de Fort Apache. Bien, y después hay un periodo en el que baja el volumen y aumenta la intensidad, digamos, Sí, sí, primero se priorizan los kilómetros, o sea, los primeros meses de entrenamiento preparándose para una carrera. Y esos son bastante ordenados, se meten dos, tres maratones por año. Así que en un periodo de cuatro o cinco meses, ellos lo que hacen es, primero trabajan sobre el volumen, dos meses, dos meses y medio, después ponen el foco más en la intensidad, entonces ahí ya aparecen... Bajando el volumen, me imagino, corro más intensidad, no puedo sostener el mismo volumen. Por supuesto, por supuesto, sube la intensidad, hay más riesgo de lesión. Y empiezan los trabajos intervalados, trabajos a velocidad de carrera o por arriba de la velocidad de carrera. Bien, esto que usted me describe es más o menos este esquema que está... Sí, es más o menos lo que se ve acá. En esto acá, sí. En el entrenamiento de base, bueno, el entrenamiento ya por intervalos, subiendo la intensidad, bajando el volumen. Hay un pequeño periodo que lo vamos a tomar después como otro punto interesante para trasladar al mundo amateur. Entiendo, bueno, creo que ya tenemos algo, ¿no? Algo como para ir arrancando. Acá estaba la vacación del queñata, ¿eh? Perdón, tiene razón, me apulé, me apulé, estoy pensando en el relojito y me vuelvo. Están cuatro etapas, vamos a aclarar cuáles son las cuatro etapas. Bien, perfecto. Nueve minutos veintiocho, muy bien. Bueno, este es un lindo punto. Creo que los amateurs tendrían que ajustar su entrenamiento a un esquema parecido a este. Periodización del entrenamiento, planificado. Exacto, las bases, si uno quiere lograr un buen rendimiento, sí. Algo creo que unos señores comentaron reciente sobre el final de su charla. No, no, no. Planifique. Yo estaba trabajando, discúlpeme, no estaba robando los archivos. Una mentira gigantesca esa, bueno. Bien, tenemos el primer punto, planificación del entrenamiento. Me imagino, acá me animo a meterme yo, digo, entrenamiento, proceso, necesito, tengo un punto de partida, tengo un punto de llegada y necesito una forma de controlar ese proceso. Bueno, sí, por supuesto. La evaluación es fundamental, ¿no? La evaluación es fundamental. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos con respecto a evaluación? Bueno, acá lo tenemos al señor Kipsan que está siendo evaluado con un equipamiento de consumo de oxígeno, una evaluación de consumo de oxígeno máximo. Esto no lo tenemos en todos lados. No, no, por supuesto que... La Montero quizá no tiene fácil acceso a este tipo de cosas. No, vamos a tener que recurrir a... Hay alguna otra herramienta, un poquito más... Sí, sí, un testeo un poquito más... No quiero decir casero, pero... Amigable para el bolsillo. Ahí está, me gusta. Un testeo más amigable para el bolsillo. Acá lo tenemos a otro italiano, el señor Francesco Conconi. Que, bueno, hay un test muy famoso, el test de Conconi, que podríamos llegar a realizarlo arriba de una cinta. ¿Usted no recuerda cuando hicimos esa capacitación al staff de una de las redes de clubes de la Argentina de entrenamiento? Megatron. Megatron, ahí está. Megatron, perfecto. Capacitamos a todos los staffs. O sea, en Megatron tenemos las cintas y tenemos al staff con gente capaz de hacer este tipo de testeo. Fundamental. ¿Cuál sería la utilidad? Mirá, el testeo básicamente sube la treta a la cinta, arranca corriendo a una velocidad de base, puede ser 10 kilómetros por hora, y va subiendo la velocidad minuto a minuto, la frecuencia cardíaca también sube, pero en algún punto ocurre que la frecuencia cardíaca se estanca y después vuelve a subir. ¿El famoso umbral? Bien, sabía que lo ibas a recordar. Sí, en realidad... Ah, te oído. De hoy yo lo tengo. Ese punto está relacionado con el umbral anaeróbico. ¿Qué es lo que Gibson busca, bueno, en el testeo de consumo máximo de oxígeno? ¿Cuál es la velocidad de carrera de umbral anaeróbico que es la que va a poder sostener durante toda la carrera? Puede ser esto, revisando algún archivo ajeno, puede ser que si yo sostengo, soy capaz de sostener la mayor cantidad de tiempo posible una velocidad cercana al umbral en una carrera, ¿puedo llegar a ser una linda marca? Sí, sí, algunos superatletas superan apenas, bueno, ahí hay una resistencia a la acumulación de ácido láctico en el cuerpo, pero digamos que para un amateur sería muy bueno intentar correr a una velocidad de umbral anaeróbico, ¿no? Y este té de Conconi nos puede servir perfectamente. Perfecto. Creo que tenemos ya los dos primeros puntos, la planificación del entrenamiento y la evaluación, como una forma de control y de ubicar alguna velocidad de carrera. Perfecto. Bien, esta gente supongo que en algún momento... Está corriendo el reloj, te pido por favor que te apures. Sí, tiene razón. 6 minutos 37. Sí, perfecto. Y Arcucci ya está moviendo una patita, está entrando en calor la patada. En algún momento esta gente tiene que descansar. Sí, por supuesto. Bueno, parte de... Evitar fundamentalmente esta palabrita maldita que es el sobreentrenamiento. Exacto, parte del plan de entrenamiento tiene que ver con dosificar los descansos, ¿no? Un buen entrenador es alguien que dosifica muy bien los descansos. Absolutamente, el entrenador como administrador de la fatiga, dice alguno por ahí. Exacto, ahí está, muy bien, estamos de acuerdo. Bien, entonces el descanso también se planifica. El descanso se planifica, sí. Bien, y aquello de que lo que uno estimuló en los entrenamientos de alguna manera se hace efectivo durante el descanso. Sí, sí, lo que se llama supercompensación, ¿no? En el periodo de descanso es donde el cuerpo se rearma para generar una estructura, una fisiología, digamos, mejor que la que tenía y poder rendir más. Bien, entonces, a ver, si no me equivoco, hasta ahora los elementos que tenemos reunidos... Tenemos tres elementos, muy bien, vamos bien. La planificación del entrenamiento, dos grandes etapas, primero volumen, después intensidad, la evaluación, el umbral del lactato con con y el altano, bien, perfecto. La planificación del descanso... Bien, un punto pegado al sobreentrenamiento... Ah, perdón, ¿qué bajada hacemos al mundo amateur? Porque si no, esto quedaría en la elite. Algo básico. Algo bien simple. Algo bien simple. ¿Qué te parece? ¿Que duerman? Que duerman, que duerman siete horas por día al menos. Hay muchos corredores amateur que no llegan a lograr eso por temas de trabajo, de desorganización, pero siete horas por día sería lo recomendable. Es un lindo consejo para el corredor amateur, sí, al menos. Escuché también por ahí que hay alguna especie de estrategia los días previos a la carrera con respecto a esto del volumen de entrenamiento. Atado al volumen de intensidad y atado al sobreentrenamiento, podemos poner un cuarto punto que es, bueno, cómo manejarse en los días previos a la carrera, ¿no? Ajá. Más breves, pero intensos. Sí, exactamente. Alta intensidad, poco volumen, muy poco volumen. Estamos, pero divino. Estamos bien, estamos bien con el tiempo, cuatro minutos diez. Muy bien. Bien, entonces, repasamos una vez más, tenemos la planificación, la evaluación, la planificación del descanso, la estrategia de los días previos a la carrera, uno más, uno más la aurora y cumplimos la misión. Vamos con un punto más, un punto que, bueno. ¿Con qué podemos redondear? ¿Cómo? ¿Con qué podemos redondear? Y, mirá, trabajamos en migratorio, Martín, con el tema de la fuerza. La fuerza es fundamental para el corredor. Bien. ¿Apuntando a qué, fundamentalmente? Bueno, hay dos cosas que podríamos considerar en el trabajo, en el entrenamiento de la fuerza. Uno es el entrenamiento de la zona media y acá podemos tomar las siglas del sacerdote irlandés que trabaja en Kenia, que hace veinticinco años está trabajando en Kenia. Fue como maestro de geografía. Entrena gente este muchacho. Sí, y, bueno, se metió en el mundo del entrenamiento. Mirá vos. Y es hoy el que tiene en sus manos a grandes campeones. Bueno, Edna Kiplakat, que es la gran campeona de maratón de este momento. Algo escuché de esa muchacha. David Rudilla, que es, bueno, el récord mundial en 800 metros, o sea, con atletas de disciplinas tan diversas, trabaja este irlandés. Algo tiene que estará haciendo bien este muchacho. Sí, 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 bueno, parece que sí. Y, bueno, y esta persona trabaja con esas siglas, básicamente. Bastante apropiado, ¿no? Eso es lo que dirige sus entrenamientos. Pero, ¿qué se supone que significa eso? Bueno, FAST, la F es de focus, focalizar la meta, la llegada, focalizar exactamente a dónde voy. La A de alignment, que, bueno, sería alineación. Estoy un poco perdido con el inglés. No pasa nada. Imagínate, estuve en varios países. Bueno, últimamente. Bien, igual lo entendí. Alineación y stability, que sería la estabilidad. Las dos cosas están asociadas a lo que es el trabajo de la zona media del cuerpo, ¿no? Bien, algo había escuchado como una forma de, bueno, mantener una buena postura, poder trabajar mejor la técnica a partir de ahí. Sí, eso tiene que ver, básicamente, con economía de carrera. Imagínate, digamos, la cantidad de energía que se perdería si alguien correría haciendo una especie de limpia parabrisa con la columna barteral. Se vería feo. Feísimo. Así que, bueno, estabilidad de la zona media. Y algo que está teniendo mucho sustento desde la ciencia, bueno, en los últimos años se han hecho varios estudios, es el entrenamiento de la fuerza máxima para el atleta. Que son los entrenamientos en donde uno realmente carga mucho una sentadilla o un peso muerto y trabaja sobre educar al sistema nervioso. O sea... Nos queda un minuto 52, te voy a cerrar la idea. Bien, o sea, entrenando, el entrenar la fuerza le sirve realmente a un corredor. Exactamente. Es beneficioso a un corredor. Se entrena el sistema nervioso y el... Aunque parezcan dos cosas que por ahí no tienen nada que ver. No, 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 no. El, digamos, el cuerpo entiende qué cantidad de fibras musculares tiene que poner en acción cuando está corriendo. Perfecto. A veces esto, digamos, no es tan eficiente cuando uno no hace este trabajo de fuerza máxima. Pero aproximadamente un 5% se mejora la economía de carrera después de un trabajo de fuerza máxima. Bien. Antes de que Dani realmente reaccione como nos anticipó el mensaje... Esperemos que no. Esperemos que no. Bien. Entonces, nos pidieron 5 creo que tenemos. Insisto, la planificación del entrenamiento, una gran etapa basada en volumen, otra en intensidad. El tema de la evaluación, con Connie me nombró usted, identificar el umbral. Sí, sí, sí. Planificar los descansos, la bajada de por lo menos 7 horas de sueño. La estrategia de los días previos a la carrera, ese gran recorte de volumen y concentrarnos en intensidad. Y el trabajo de fuerza. Sí. Especialmente zona media. Core y fuerza máxima. Lo tenemos. Bien, lo tenemos. ¿Nos sobra tiempo? ¿Y qué hacemos con el tiempo que nos queda? Impresionante. Yo creo que esto merece un festejo. Vamos a festejar. Yo conozco su gusto, esa gente de chaleco. ¿Usted tiene algo como para festejarlo? Bueno, he traído algo para el brindis. No, para, para, cortemos acá porque hasta ahora todo bien, todo este jugueteo, pero hay gente, esto dentro no tiene alcohol realmente, ¿no? Por favor, Martín. Es que esto es ahí. Ah, güey. Bueno, perdón por los chistes malos. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.